Muy bien, estamos ya de regreso nosotros en la mesa de conversación porque nos acompaña, le damos una bienvenida al doctor general de zona del hospital de la comuna de Bahía, por cierto, don Sergio Pereira, le doy una bienvenida, gracias por estar una vez más con nosotros, segunda vez, ¿verdad? Sí, segunda vez que estamos acá, la idea es justamente esta reunión un poco actualizada en qué va la situación, como bien saben algunos, igual quisiera un poco hacer un recordatorio en qué consiste lo que está pasando, imagino que probablemente no todos han visto ni estudiados presentes en la primera entrevista, recordar que lo que estamos haciendo ahora es esta movilización de generaciones de zona, primero, nuevamente explicar qué son las generaciones de zona, nosotros somos médicos, una política pública, ¿cierto?, cuyo objetivo es destinar médicos generales, que en general la mayoría de veces son recién ingresados, ¿cierto?, médicos jóvenes, y los destinan a todo Chile, ¿cierto?, de la parte más norte de Chile hasta la parte más sur, desde Sevilla hasta Puerto Williams, la idea es llegar justamente, llevar el recurso médico a estas zonas que de otra forma sería muy difícil que llegara el recurso médico. Bueno, el conocido doctor de atención de urgencia puede ser, ¿no?, cuando es una persona en el hospital, ¿verdad?, lo tiene que atender el doctor ahí que está en turno, ¿puede ser así o no? Podría ser, o sea, hay algunos centros en los que, claro, el médico que te atiende es un general de zona, pero en el fondo el punto es que no todos los hospitales están equipados con generales de zona, de todo Chile, no todos, lamentablemente sería muy bueno en el fondo porque, claro, como son médicos recién ingresados chilenos, ¿cierto?, que en Chile en realidad todas las escuelas de medicina, la gran mayoría, yo diría, son súper buenas, independientemente de la universidad, ¿cierto?, el recurso médico que llega a todas estas destinaciones es de muy alta calidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa?, que nosotros después de estar entre 3 a 6 años destinados en distintas partes de lo largo de Chile, podemos acceder, en teoría, a una especialidad, luego de que dura también 3 años. Y ahí está el tema de que después de hacer esta especialidad, hoy en día se ha visto que más del 85% de nosotros queremos volver al sistema público, muy probablemente esto derivado de que, dado después de haber trabajado 3 a 6 años, ¿cierto?, en el sistema público, logramos tener un compromiso, un cariño hacia la población, sufrimos nuestro día a día, lo que es la carencia de especialistas, y obviamente queremos volver para devolver la mano un poco. Ya, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasó?, que este año el INSAL lamentablemente recortó de forma significativa la cantidad de cupos de especialización para los médicos que somos géneros de esta zona. Con eso, justamente, atenta directamente a la salud pública, dado que la gran mayoría de nosotros queremos volver al sistema público como especialistas. ¿Cuál sería la razón, en este caso, del INSAL, de esa decisión, de dicha decisión? Esa decisión, en verdad, muy probablemente tiene múltiples factores. Aquí hay un tema, hay un tira de afloja entre el negociado que tiene que haber entre el Ministerio de Salud y las distintas universidades que imparten las especialidades. El punto claro, y tampoco queda tan claro porque no se ha dado, en este proceso también de movilización incluso, no ha quedado tan claro porque son todas las causas, porque el principal punto de conflicto hasta ahora incluso es que no ha habido una comunicación fluida entre el Ministerio de Salud y nuestro gremio. Ya, precisamente, dado que el Ministerio no se ha reunido con nosotros, a pesar de todo lo que estamos haciendo, a pesar de todo el enfoque mediático que ha tenido, hemos tenido mucho apoyo de la ciudadanía, hemos tenido mucho apoyo mediático. Sin embargo, el Ministerio, lamentablemente, no ha sido muy claro en el momento de justificar ni siquiera todas las causas que podría estar explicando esta diferencia en la cantidad de becas, en la cantidad de grupos de especialización. Un poco también para recordar que el año pasado hubo una relación, hubo 707 postulantes y también, luego también de un periodo de negociación entre el Ministerio de Salud y las escuelas de medicina, se logró también dar 707 becas. Ya, ahí, el año pasado, hubo una relación de uno a uno. Y este año, lamentablemente, no pasó, a pesar de haber 909 postulantes esta vez, ya casi 200 postulantes más que el año pasado, la cantidad de becas las acortó. En un principio, eran 450 Q por lo que nos dio. Casi con relación, básicamente, 05 es a uno. O sea, es impensable eso, básicamente. Y luego de un periodo, cierto, de reuniones que tuvo el Colegio Médico, también el Gremio General de Zona con el Ministerio de Salud, se logró, el 26 de julio, se firmó un compromiso ministerial en el cual participó el subsecretario de Redes Asistenciales, la Asofamex, que son el conglomerado, cierto, de universidades y de canos que se encargan de especializaciones, también la presidenta del Colegio Médico. Estaban todas las entidades importantes involucradas en el compromiso y ahí en ese momento se había hecho un compromiso de que iban a haber un mínimo, un piso de 830 becas. Y al final, cuando se iban a publicar las becas, solamente se publicaron 730. Motivo por el cual empezamos las movilizaciones, dado que nosotros interpretamos esto como un atentado directo a la salud pública de nuestra población. Y a raíz de todo eso, lo que usted menciona recién, y tal vez muchas cosas más, ¿verdad? Sí, o sea, en verdad esto fue como la gota de guerra a la solvazón. Nosotros estamos en conflicto con esta administración, específicamente con el Ministerio de Salud, cierto, hace más de cinco meses que estamos en conversaciones, cierto, hablando del tema de las capacitaciones, de lo... Hubo muchos conflictos con asignaciones en algunos colegas que trabajaban en Puerto Aysén, también que trabajaban en Arica, y no les llegaban en realidad todos los recursos que les hubieran llegado, cierto. En el fondo, todo esto fueron sumándose, cierto, lamentablemente las conversaciones no han sido muy fluidas, las respuestas nunca, tampoco son muy claras. Y al final pasó esto, y esta fue la gota que rebalzó el vaso, y empezamos las movilizaciones. Bueno, lo decíamos recién, a raíz de eso, y ustedes comenzaron, tomaron finalmente la decisión, usted lo decía, de la manera de que rebalzó, la gota que rebalzó el vaso, prácticamente, y toma la decisión de hacer esta movilización, este paro, indefinido. Tengo entendido que durante esta semana, doctor, hubo una reunión, o iba a haber una reunión, desconozco si se realizó esa reunión o no, me gustaría, por eso le pregunto, y para saber qué pasó ahí al respecto. Tengo entendido que esa reunión estaba con los del MinSan. Más que nada, también, un poco más como, un orden más bien cloronógico, quisiera ser, porque las movilaciones empezaron el lunes, el día martes hubo una gran marcha, a nivel de, especialmente, a la región metropolitana, y también en la quinta región, se reunieron los capítulos de Valparaíso, Santiago, y también fue la directiva nacional, se hizo una marcha, cuyo objetivo era ir justamente al Congreso, allá en Valparaíso, y entregarle una carta solicitando el apoyo a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Eso, obviamente, implicó, desde el punto de vista político, no tiene mucha fuerza, porque, bien sabido, que la Comisión de la Cámara de Diputados está hecha por distintos personajes, distintas bancadas políticas, en el fondo es algo transversal desde el punto de vista político, y tuvimos su apoyo. También fue en vez mediático, recibí el apoyo del diputado Patricio Rosa, que, de hecho, hizo un artículo, no recuerdo bien en qué diario en particular, pero manifestó su apoyo de forma pública, eso también nos da mucha fuerza. Bueno, y con dicha razón, si él también es médico, creo que lo entiendo muy bien. Él fue médico también aquí en Los Ríos, fue director de salud a mí aquí en Los Ríos, entonces, está muy con él, debía estar súper involucrado, y familiarizado con nuestras dificultades, totalmente. ¿Y qué opinas él al respecto? ¿Qué fue lo que él, en sus comentarios, habló con ustedes? O sea, básicamente, que nos entrega todo su apoyo, ¿cierto? De que, obviamente, que está muy de acuerdo con todas las demandas que estamos haciendo como gremio, y, en el fondo, son apoyos que, mediáticamente hablando, nos sirven bastante para poder generar fuerza política y presión política mediática, que es básicamente nuestra principal herramienta en el momento de poder pedir nuestra exigencia. Doctor, ¿actualmente en qué está esta movilización hoy día? ¿Qué es lo que está pasando hoy día, actualmente, en el presente? Actualmente estamos, insisto, porque, ¿qué es lo principal? Lo principal es que todavía el MINSAL no ha sido capaz de entregar una lista completa de las becas que podría estar dando. Ya, lamentablemente, ha habido un montón de procesos de comunicación que hemos tenido en base a las redes sociales con el ministro Mañalich, con una gran cantidad de tweets de por medio, ¿cierto? Uno de los cuales que se hizo como bien un poco famoso, que fue el día de miércoles, se más no recuerdo, en el cual, de hecho, aquí otraje parte del tweet, que, en verdad, el gráfico, fue un gráfico que... Voy a mostrar un poquito de la cámara para que la gente pueda ver un poco y, bueno, yo sé que a lo mejor ustedes no van a poder ver el detalle. Quizá no se vea el detalle, pero, básicamente, era un tweet que le ha pasado mucho. Pero, por lo menos, básicamente, su objetivo era demostrar que, aparentemente, nosotros no tomábamos el 100% de las becas ofertadas en los concursos antiguores de una forma intentaba utilizar eso como una forma de guisbar nuestro movimiento. Efectivamente, por ejemplo, el año pasado, en el último gráfico, se dieron 700 becas y se tomaron alrededor de 450. Entonces, ¿cuál es el punto? Él intentaba utilizar este argumento como una forma de mermar nuestra fuerza. Sin embargo, hay que considerar cuáles son las becas que están sobrando y por qué están sobrando esas becas. Hay múltiples factores para poder analizar eso, pero lo principal es que esto no es solamente un tema de número de becas. Esto es un tema de qué becas son las que se están tomando. Hemos hablado de que nuestro principal punto y nuestro principal caballito de batalla en este sentido es intentar cubrir las especialidades críticas que tienen la mayor cantidad de lista de espera. Y coincide justamente que estas son las becas que tienen menos cubos, que son las becas que tienen un índice de toma al 100%. Por ejemplo, aquí está nuestro principal argumento. Este gráfico que en realidad por lo que veo lamentablemente tendría más solución para poder explicarlo de forma utilizando esto. Pero tú lo puedes mostrar allá y en el momento y la gente por supuesto en el momento de ver allá sí se puede ver de alguna manera. Ah, ya, maravilloso. Básicamente, por ejemplo, en dermatología, en el año pasado se entregaron 12 becas, las 12 fueron tomadas y este año dieron 10 becas. Dermatología tiene un índice en la lista de espera de alrededor de 56.500 pacientes. Eso en el fondo también luego tenemos medicina nuclear que en el año pasado se dieron 5 cupos, se tomaron los 5 cupos el 100% y este año se gastaron 4. También nutrición y diabetes. Y en la diabetes bien sabido que una de las principales causas, o sea, la principal causa de muerte en Chile y en el mundo son las enfermedades cardiovasculares relacionadas con infartos, infarto del corazón, infarto cerebral y eso tiene directa relación con el manejo de la diabetes. También, el año pasado dieron 2 becas de diabetes, las 2 fueron tomadas el 100% y esta vez ofretó solamente una. Obstamología, también lo mismo que la obstamología tiene la mayor cantidad de lista de espera en todo Chile. Tiene lista de espera de obstamología de 313.000 pacientes y en el año pasado se ofreceron 12 becas, las 12 fueron tomadas y este año se ofreceron 10 becas. Urología, lo mismo, el año pasado se ofreceron 9 becas, 100% tomadas y este año se ofreceron 6. Cirugía pediátrica, el año pasado se ofreceron 10 becas, se tomaron 8 y este año se ofreceron 7. Básicamente se ofreceron menos becas que se están tomando el año pasado a pesar de que este año somos más de 200 postulantes más que el año pasado. Al final, obviamente, lamentablemente el análisis que hizo nuestro señor ministro fue bastante burdo, por decirlo menos. Lamentablemente hay que analizar esto de forma mucho más en detalle y lamentablemente aunque sobren becas, lo que importa es aumentar la cantidad de becas que son críticas para el país. Aumentar la cantidad de becas que los médicos estamos interesados van a acceder para poder disminuir la lista de espera como tiene que ser. ¿Qué opina usted al respecto de las 5 patologías que apostó, mejor dicho, o si se puede decir de esa manera, el gobierno que creía ser una problemática tremenda? Entre ellos está, por ejemplo, si no me mal recuerdo, ciertos cánceres. O sea... De las 5 patologías que se ingresó ahora hace muy poco al plan de... ¿Al GES? Sí. No, en verdad no estoy informado de cuáles son todas las patologías que se ingresan al GES. O sea, en ese tema en particular yo tengo alguna opinión en el fondo de que muchas veces lamentablemente el gobierno puede decir agregamos estas patologías al GES, todo maravilloso, pero eso no necesariamente está asociado a un aumento de la cantidad de recursos. Y eso es lamentable porque hoy en día se ha habido de que el sistema de público no sobra recursos. La verdad es que conozco si es que asociado a este aumento de la cobertura de enfermedades de GES fue asociado o no a una inyección mayor de recursos. Yo dudo porque me consta por lo menos que recuerdo cuando yo estaba en la universidad hace más de 5 años se agregaron también 15 patologías y este no fue asociado a inyecciones de recursos. Entonces al final es como darle más cosas para malabarear al sistema público y ya está apenas. Bueno, esta lista que tú mencionaste recién no es menor, es por una problemática que lleva años que estamos arrastrando. Una de las formas de poder enfrentar la lista de espera es tener más especialistas. Y eso claramente no está ocurriendo hoy día. No está ocurriendo, lamentablemente. Y esa es la razón por la cual ustedes están reclamando y están en esta movilización de un paro totalmente indefinido. ¿No hay una fecha estipulada aún todavía cuando pueda ser? Hoy día es viernes. Ya tenemos fe todavía en que de aquí al final de la jornada podría haber algún tipo de comunicación por parte del Ministerio. Lamentablemente aún no se ha entregado una lista oficial de becas. Otra cosa es que la próxima semana nosotros en teoría tenemos el concurso de ingreso del llamado a via voz que se llama cuando todos los médicos que ya hemos comentado anteriormente tenemos que ir a Santiago y tenemos un ranking tenemos el listado de becas y en teoría ya deberíamos tener el listado de becas según el compromiso que se hizo el 26 de julio y no tenemos nada. Así que todo depende básicamente en verdad hoy día se definirá a final de la jornada si es que las moviliciones prosiguen el próximo lunes pero por ahora todavía no sé es que estamos movilizados estamos dentro de todo tranquilos en el sentido de que el apoyo de la población ha sido pleno. Todos estos días aquí en Paijaco por lo menos nos hemos estado movilizando dentro de la ciudad haciendo actividades de difusión explicando a la población lo que estamos haciendo en terreno ya del equipo médico estamos hablando directamente con los usuarios para que estén familiarizados con nuestras demandas y hasta ahora la respuesta ha sido muy favorable los usuarios se sienten muy representados por los motivos de nuestra movilización obviamente también aprovechan de muchas veces manifestar ciertos descargos y uno intenta también explicarles los motivos por los cuales muchas veces la atención no es perfecta. Y de hecho de paso por eso está usted personalmente acá también para explicar esa información. Doctor queremos agradecerle en esta jornada por acompañarnos en nuestra edición de la 3 en la mesa de conversación con esta bueno hablamos de la situación actual prácticamente de la movilización de médicos general de zona conocido con su sigla también como MGZ agradecerle por haber estado en el día de hoy en la mesa de conversación muchas gracias les deseamos todo el éxito y ojalá se pueda llegar ojalá se pueda llegar pronto si totalmente estamos hablando de listas de esperas largas que duran años la verdad es cosa que mucha gente tiene que esperar muchísimas gracias a ustedes nosotros continuamos con más noticias también en el día de hoy en nuestra edición de la 13 vamos a ver